Bueno gente, nada, toca anunciar el primer evento del año que vamos a hacer. Como ya saben, yo bueno, nunca fui a hacer muchos eventos, nunca me metí en esa, pero bueno, yo el momento en el que me di cuenta de que quiero meterme un poco en esa, quiero meterme un poco más, así que nada, estuvimos organizando todas, sí, los últimos dos meses, ponele, estuvimos organizando, vamos a hacer un torneo de Fútbol 5, se viene la BRG Cup gente, la primera edición de la BRG Cup, vamos a hacer un torneo relámpago de Fútbol 5 en la candela gente, con muchos streamers de la escena invitados y todo esto va a ser a beneficio. Exactamente, va a ser a beneficio para, bueno, diferentes comedores, nada, yo sé que ya hay.